Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Dime, dime corazón, si ese amor está final Oh dime, dime por favor, la teoría es el señor Oh cuéntame mi corazón, si ese sueño es real Bailamos esa junto a ti, chico latino para mí Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Dime, dime mi amor, si lo que siento da verdad Oh dime, dime por favor, latino di ese señor Cuéntame con tu pasión, si lo que siento es real Baila la salsa junto a ti, chico latino para mí Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Chica, chiquita, mueva el ritmo bonita Chica, chiquita, vista con la ola chica Chica, chiquita, mueva el ritmo bonita Chica, chiquita, vista con la ola chica Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Chica, chiquita, vista con la ola chica Chica, chiquita, vista con la ola chica Chica, chiquita, mueva el ritmo bonita Chica, chiquita, vista con la ola chica Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Hey Latino, Latino Lover, dame un beso con mucho amor Luz y 8 de la noche, bailamos hasta, hasta el final Chica, chiquita, mueva el ritmo bonita Chica, chiquita, mueva el ritmo bonita